Música Música Apningen Música Música ¡Bien! 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 ¡Ahhí! ¡Ahhí! ¡Eso es! ¡Aca de izquierdas! ¡Ciérrate! ¡Eso! ¡Tenés que cortar el top! ¡Ahhí! ¡Tenés el coche de izquierda! ¡Ahhí! 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 ¡Mira el paso! ¡Eso! Muy bien. Sigue ahí campeón. Sigue ahí otra vez. No lo ve. Sigue ahí. ¡Exacto! Ahora arriba. No lo dejes salir de cuerda. ¡A la cuerda! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Mend-up! ¡Mend-up! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡A la coroche! ¡Ahí! 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 ¡Arriba! ¡Mana arriba! ¡Sí! ¡Mend-up! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Sigue ahí! ¡Mend-up! 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 y se va a descanso y entradle con la derecha porque se perfila mucho y entradiciendo con la derecha ¡Voy! ¡Ahí! ¡Low! ¡Low! ¡Burrata tuya! ¡Low! 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 ¡Burrata! ¡Burrata! ¡Low! ¡Law! ¡Law! ¡Low! ¡Law! ¡Law! ¡No te pongas a distante! Ahí trabaja, vamos, 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 vamos. ¡Fight! Tu guardia izquierda. Ahí, bien, bien. Ahora responde. Por ahí. Ya, ahora tú sabes, ya tú sabes. Está en cuerda. ¡Sí va! ¡Súbela! ¡Súbela! ¡Vamos! Cuando esté en cuerda, el cuerpo tiene que aprovecharlo. ¡Fight! 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 Ya, ya, y una derecha. ¡Fight! ¡Súbela! ¡Súbela! ¡Le damos el coche! ¡No loAmericanos! ¡No es otro! ¡¡Fight! ¡Aquí va! Esa es. ¡gonzado izquierda! y la derecha a la derecha, y la derecha después vamos vamos abajo que 10 segundos 10 segundos 10 segundos 1 2 1 a 6 7 8 9 9 10 11 Gracias.